M. Correa, de la carácter. De eso a mí nada, nada habrá, de exigirme que renuncie a ti, a ti, no, no puede ser, tú vendrás, el sendero te obliga a regresar, a mí no es posible que pueda. Olvidar así mi querer, no podrás relegar al olvido los momentos vividos en nuestra vida. Y nuestra ensoñación me explica, y al final, cuando sientas la angustia de vivir sin mi clamará, la nostalgia de tu noche guía. M. Correa, de la carácter. 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 M. Correa, de la carácter.